¿De qué colores pueden ser los números? ¿Serías capaz de poner cara a pi 314? ¿O aún más difícil? ¿Te imaginas representar la teoría del caos, por ejemplo, con una mariposa? Algunas de estas cuestiones fueron planteadas en la iniciativa Graffiti y Mates, que tiene el objetivo de acercar las matemáticas a los más jóvenes a través de dibujos urbanos. Graffiti y Mates es una actividad que se enmarca en la Semana de la Ciencia y FECIT es uno de sus patrocinadores. Este año ha cumplido la tercera edición, lo que constata que con iniciativas como esta, las matemáticas pueden resultar hasta divertidas. Que las matemáticas lleguen a los más jóvenes y que dejen de tener esa idea de que las matemáticas son aburridas. Por eso hemos tratado de sacar en la edición de este año la parte más exótica de las matemáticas. Pues tenemos geometrías imposibles. Este año los jóvenes que han creado el Graffiti fueron los ganadores de un concurso de ideas y bocetos que se llevó a cabo en centros educativos de la Comunidad de Madrid. El resultado, una obra común dirigida por el artista Digo Art. En esta edición se realizó un retablo matemático formado por cuatro paneles de madera unidos por bisagras, escaleras, figuras, caras, pirámides, mariposas y más motivos se mezclaron y fusionaron en este gran graffiti de 5 metros de largo por 2,5 de alto. Descubrimos que la raíz cuadrada del arte también sonríe y nos llama.